Hola, soy Linda Castañeda, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Y en este vídeo de TIC y Educación Social me gustaría hablaros de un concepto que seguramente suena más a marca que a concepto, el concepto de Educación 2.0. ¿Por qué suena más a marca que a concepto? Porque seguramente lo que os suena a 2.0 es la web, la web 2.0. Pero me gusta esto de hablar de Educación 2.0 porque nos hace un poco ver en dónde estamos o en dónde deberíamos estar si tuviéramos en cuenta que la educación avanzara tanto como se supone que avanza la tecnología. Fijaos, a principios del siglo XX, del pasado siglo XX, se imaginaba un artista, Villemar, se imaginaba que la educación iba a ser algo así, que un aula iba a ser algo así, coger los libros de texto y triturarlos para meterlos en los niños a través de auriculares. No quisiera extenderme en cuestiones de libros digitales y demás, pero ¿a qué os suena de algo? En cualquier caso, cuando hablamos de la tecnología y de cómo la tecnología influye en la educación, lo primero que nos viene a la cabeza es Internet. Sin duda, cuando aparece Internet y cuando aparecen las tecnologías de la informática, lo primero que se intenta desde la escuela es optimizar procesos que ya teníamos, procesos de traslado de información, que teníamos un determinado tipo de escuela y ese determinado tipo de escuela generó un tipo de tecnología diferente, en concreto los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, que eran los que nos ayudaban a tener lo mismo que teníamos en la escuela, pero ahora de forma más optimizada, más eficiente. Una biblioteca, pero ahora una biblioteca en red, fotocopias, pero ahora fotocopias en red, un sitio donde hablar con el profesor, pero hablar con el profesor en red. El problema es que cuando aparece la web 2.0 y con ella la posibilidad de crear, publicar, compartir y difundir información por parte de casi todos los actores de la red, de nosotros y de nuestros alumnos, entonces nos convertimos en lo que Alan Tuffler nombró los prosummers, productores y consumidores a la vez, no solo consumidores como antes. Y eso hizo que la información y la cantidad de información en internet se fragmentara y se desperdigara a lo ancho y a lo largo de toda la red de forma espectacular, lo cual nos obligó a pensar de forma distinta. ¿Por qué? Porque se multiplicaron de forma extraordinaria las fuentes de información, de lectura, de creación colectiva, de publicación, de difusión, de enriquecimiento y de conexión que tenían nuestros alumnos y que tenían las personas a la hora de educarse. Toda esa fragmentación ha hecho que tengamos que empezar a pensar si solo estábamos hablando de una educación nueva en términos de tecnología, con un nuevo aparato, con una nueva tecnología como el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, o si estábamos hablando de un modo de entender la educación de forma diferente. Se trata de pensar si la tecnología y la forma en la que usamos la tecnología, más que la tecnología en sí misma, ha hecho cambios más o menos importantes en lo que debería ser la educación. Y desde luego tendríamos que pensar que sí, porque si internet o la informática amplió la fuente de información de las cuales podíamos oír y adquirir la información, lo cierto es que la web 2.0 puso el énfasis no solo en enseñar, sino en aprender. ¿Por qué decimos educación 2.0? Básicamente porque si nos fijamos en la diferencia entre web 1.0 y web 2, también podríamos ver muchas, una analogía entre educación 1.0 y educación 2. No en vano, gran parte de la educación se fundamenta en la forma en la que adquirimos información, en la que manejamos esa información. Se trata de que la educación 2.0 refleja un poco el entorno tecnológico en el que nos movemos. Un entorno en el que el propósito de la educación tiene que ver con cómo se construye el conocimiento. Pasamos de un modelo 1.0 en el que el conocimiento era algo estático, que residía en la cabeza de las personas y que además nosotros profesores o enseñantes o maestros, pasábamos de nuestra cabeza a la cabeza de nuestros aprendices. Mientras que a día de hoy hablamos de que el conocimiento es algo fluido que se construye entre las personas y es recreado por ellas. Ya no se trata solo de que yo pase lo que me cabe en la cabeza a lo que cabe en la tuya, porque ya probablemente lo que cabe en mi cabeza y lo que cabe en la tuya es una ínfima parte del conocimiento que seguramente tendrás a lo largo de tu vida. Se trata de un cambio en entender cómo sucede el aprendizaje desde un enfoque cognitivista pasando por enfoques autónomos como el enfoque EduPank, Do It Yourself, o el enfoque ya más social, el Do It Ourselves, de lo social, de lo en red, hasta el Learning It Yourself, con un énfasis claro en el aprendizaje, o lo que a día de hoy Gronia Connell y George Simmons denominan el Social Networked Learning, que es una evolución de lo que llamaríamos el conectivismo. Si os vais un poco a la bibliografía seguro que podéis profundizar en estos dos temas. Se trata de que la persona empiece a tener autonomía de gestión en fuentes y mecanismos de organización, de curación de información en las redes, en redes que le resultan significativas para su aprendizaje. Y se trata de que eso ha de tenerse en cuenta cuando hacemos un planteamiento educativo. Se trata de que los planteamientos, los entornos educativos dejan de ser impermeables, entorno formal, entorno no formal e entorno informal, y empezamos a ver cuál es la permeabilidad entre ellos. Ya hablamos de conceptos como educación expandida, ya hablamos de conceptos como entorno personal de aprendizaje. Empezamos a poner el énfasis educativo más en las conexiones entre lo que aprendemos o entre los conocimientos, más que en los contenidos que aprendemos. Hablamos más de flexibilidad que de estandarización, muy a pesar de las tendencias económicas que nos rodean. Lo cierto es que cuando hablamos de educación, a día de hoy, hablamos de algo más flexible, menos estandarizado, y de algo abierto, fluido, no de algo cerrado, sino de algo fluido, algo que se mueve entre contextos cerrados, por la universidad que es un contexto formal, y algo abierto, lo que os decía antes de la educación expandida. En realidad se trata de ver la educación de una forma radicalmente distinta, que cambia sus fundamentos y pasa no solo a incorporar una tecnología, sino a incorporar una forma de entender la sociedad y la forma en cómo aprendemos, y que embebe todos los entornos educativos que conocemos, los formales y los no formales, los no formales como los que trabajamos en TIC y Educación Social. Gracias.